La vocera gubernamental Rosario Murillo embistió en contra de la prensa independiente, afirmando que la repudia y lanzando una clara intimidación en contra de los medios de comunicación y periodistas que no siguen su línea, señalando que no tienen impunidad. La arremetida de Murillo se da en un año electoral caracterizado por una fuerte persecución penal y política contra opositores y un recrudecimiento del acoso contra la prensa independiente, que ha forzado al exilio al menos a tres comunicadores en las últimas dos semanas. Escuchemos las palabras de Rosario Murillo. Con los cuidados pertinentes que golpean los ojos de los chachalacos, parlanchines, hurracos y hurracas, que se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación. A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad. El Ministerio Público continúa citando a comunicadores independientes y este viernes hizo comparecer ante los fiscales al director de Radio Camoapa, Juan Carlos Duarte, para una entrevista relacionada con el caso del supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista aseguró que sus respuestas son apegadas a la verdad y el medio seguirá trabajando normalmente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los encarcelamientos de opositores por parte del régimen de Ortega y demandó que sea el pueblo nicaragüense el que decida quiénes serán sus próximas autoridades en el gobierno, a través de comicios libres y transparentes. El gobierno de Obrador se caracteriza por ser de izquierda. Ha enviado mensajes de rechazo a las acciones del régimen después de semanas de mostrar una postura incierta sobre la crisis en Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos al presidente de México. Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, rechazó las acusaciones lanzadas por el mandatario de Nicaragua Daniel Ortega, quien afirmó que España conspira junto a otras naciones para imponer un candidato opositor en el país centroamericano. La canciller española respondió de manera enfática diciéndole a Ortega que no se pueden utilizar excusas de este tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos, como se observa en Nicaragua. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, retomó el proyecto de abrir la ruta naviera de transporte de carga entre el puerto Caldera, en Punta Arenas, y el puerto de la Unión, en El Salvador, con el propósito de prevenir un bloqueo o cierre en la frontera norte de Nicaragua, debido a la crisis sociopolítica que se vive en el país de cara a los comicios electorales en noviembre 2021. El gobierno de Costa Rica se encuentra acelerando el proyecto para que la movilización del ferry de un país a otro sea lo más pronto posible, debido a la ola de represión y persecución que ha instaurado el régimen de Ortega en Nicaragua.